Quiero cantar marinera A ti mujer del Perú Que cuando bailas encanta Si no hay nadie como tú Tú bailas con tanta gracia Con salero y emoción Por eso que has provocado En mi toda esta pasión La magia de tu sonrisa Tu fuerza y gran corazón Y tu rayante belleza Son es que te ha dado Dios Tienes todo el encanto De esta tierra que es el Perú Por eso que como orgullo Quiero cantar nadie como tú Eres el orgullo de mi tierra Cuando bailas una marinera Tú bailando, pintando colores Rojo y blanco de esta mi bandera Cuando yo te canto Con guitarra y con cajón Quiero gritar tan fuerte Con todita la emoción Eres el orgullo de mi tierra Cuando bailas una marinera Tú bailando, pintando colores Rojo y blanco de esta mi bandera Cuando yo te canto Con guitarra y con cajón Quiero gritar tan fuerte Con todita la emoción Nadie como tú Y adentro con la segunda Queremos dedicar este canto A ti mujer del Perú Porque bailando marinera No hay nadie como tú Quiero cantar marinera A ti mujer del Perú Que cuando bailas encanta Si no hay nadie como tú Tú bailas con tanta gracia Con salero y emoción Por eso que has provocado Genito de esta pasión Con la magia de tu sonrisa Tu fuerza y gran corazón Y tu radiante belleza Don es que te ha dado Dios Tienes todo el encanto De esta tierra que es el Perú Por eso que con orgullo Quiero cantar Nadie como tú Eres el orgullo De mi tierra Cuando bailas una marinera Tú bailando Pintas los colores Rojo y blanco De esta mi bandera Cuando yo te canto Con guitarra y con cajón Quiero gritar tan fuerte Con todita la emoción Eres el orgullo De mi tierra Cuando bailas una marinera Tú bailando Pintas los colores Rojo y blanco De esta mi bandera Cuando yo te canto Con guitarra y con cajón Quiero gritar tan fuerte Con todita la emoción Nadie como tú Quiero gritar tan fuerte Con todita la emoción Quiero gritar tan fuerte